Bienvenidos a un nuevo video, ecuación exponencial. ¿Por qué es exponencial? Porque los exponentes son la variable, es la incómoda. Observemos lo siguiente, en el lado izquierdo tengo uno y dos términos. Vamos a ver qué forma le podemos dar. Ahora, si toda la ecuación la dividimos por 9 a la X, observemos qué pasa. 9 a la X partido 9 a la X, 1, más 15, coloquémoslo así, 15 a la X partido 9 a la X, va a ser igual a 25, todo eso a la X, partido 9 a la X. Muy bien, pero resulta y sucede de que este 9 a la X, este 9 y este 15 tienen tercera, entonces vamos a escribirlo de esta manera, vamos a buscarle la forma, tercera, 5, tercera, 3, pero como tienen el mismo exponente los puedo agrupar de esta manera, propiedad de potenciación, igual a X, X, tiene la misma figura de esta, entonces vamos a emplear la misma, y este tiene, ¿qué tiene este? este lo puedo escribir como 5, y este lo puedo escribir como 3, pero toda la expresión al cuadrado, nos quedaría de esta forma, 5 al cuadrado, 25, 3 al cuadrado, 9, y todo esta la X, toda la X, me sobraría este, digamos, de esta manera. ¿Qué estamos buscando? Si observamos, tenemos uno o dos términos por acá, y en el otro lado un término, este exponente es 2X, y este es X, estamos buscando una ecuación cuadrática, ¿sí? Entonces vamos a buscar esa forma, está positivo el 2X a la derecha, llevemos todo para la derecha, entonces quedaría 0, va a ser igual, y vamos a ordenar de una vez, 5 partido 3 a la 2X, si, conserva la posición, a la derecha era igual, a la derecha era igual, conserva el signo, si esta lo transponemos, cambia el signo, y nos quedaría de esta forma, este cambia, quedaría de esta forma, y ya lo igualamos a 0, ¿qué más podemos observar? Ahora, tengo X y X, vamos a manejarlo de esta manera, para que lo visualicemos, ¿sí? Entonces digamos que, hagamos U, una sustitución, por efectos de ojo, de visualización, U es igual, 5 partido 3, toda esa expresión, a la X, véanlo aquí, y este es el mismo U, véanlo aquí, entonces quedaría 0, va a ser igual a, U, al cuadrado, menos, ¿esto quién es? 5 a la X, U, menos 1, observemos que ahí tenemos el trinomio ya, de una forma más visual, más clara, y decimos lo siguiente, si aplicamos la ecuación cuadrática, recordemos, lupa en 4, X es igual, menos B, más o menos, raíz cuadrada de, B al cuadrado, menos 4AC, todo es expresión, partido, 2A, pero, si visualizamos, digamos, encontremos, A, ¿quién es A? el coeficiente de la variable que está al cuadrado, 1, B, el coeficiente de la variable que tiene exponente 1, menos 1, y C, el término independiente, menos 1, vamos a reemplazar 4, entonces, de lupa en 4, vamos a decir, de que, X, va a ser igual a, menos, menos la B que es negativo, ese es el menos de la fórmula, más o menos, raíz cuadrada de B, menos 1 al cuadrado, menos 4, por A por C, y C que vale menos 1, partido, 2A que vale 1, vamos a resolver esa parte, que daría, producto, ley de signos, menos por menos da más, 1, más o menos, raíz cuadrada de, menos 1 al cuadrado, una cantidad negativa, potencia par, da positivo, 1 al cuadrado, 1 por 1 da 1, 4 por 1, 4, 4 por 1, 4, menos por más da menos, menos por menos da más, y en el denominador, 2 por 1, 2, más por más, da más, observemos, en el numerador, vamos a tener, 1, más o menos, 1 más 4, 5, raíz de 5, partido, 2, raíz de 5, partido 2, eh, venga una cosita, entonces, en la cuadrática, no les llamemos, llamémosle 1, para que no nos embolatemos, con la variable original, que es x, ¿cierto? es, llamémosle 1, ¿sí? queda mejor así, y no nos embolatamos, u sub 1, 1, menos, raíz de 5, partido 2, ¿qué podemos observar ahí? si, reemplazamos la sustitución, ¿quién es u? ojo, partido 3, la sustitución, ojo, todo eso a la x, es igual, 1, menos, raíz de 5, partido 2, ¿sí? ¿cómo bajamos esa x, de ese exponente, a través del logaritmo, si aplicamos logaritmo a ambos lados, ¿qué podemos observar? aquí me baja esta normal, ¿sí? pero al aplicar logaritmo aquí, raíz de 5, ¿qué es? si sabemos de que raíz de 4, es 2, raíz de 5, va a ser un valor mayor, 2 y punta, entonces sería, 1 menos 2 y pedazo, esta expresión sería, ¿qué? negativa, y, el logaritmo, de un número negativo, no existe, entonces, por este lado, no tengo solución, ya quedó verificado, ahora vamos a utilizar, por el más, liberamos espacio, con mucho cuidado, a no ahorrar, lo que necesitamos, entonces, ¿qué haría? la que vamos a llamar, un sub 2, va a ser, 1 más, raíz de 5, partido de 2, observemos, que esta expresión, ¿qué es? es, es una expresión, mayor que 0, es decir, es una expresión, positiva, entonces, si, vamos a hacer, la sustitución, u, u, ¿quién es? 1, más, raíz de 5, partido de 2, es igual a, 5, partido de 3, toda esta expresión, elevada a la x, ahora sí, ¿cómo bajamos, este exponente? sacando logaritmo, lo que hago a la izquierda, de la ecuación, se debe hacer a la derecha, 5, partido de 3, x, ¿sí? liberamos espacio, ya podemos liberar, todo este lado que, verificamos que con el negativo, no existe, entonces, decimos lo siguiente, logaritmo, 1, más, raíz de 5, partido de 2, ¿sí? y propiedad que estamos aplicando aquí, lupa en 1, logaritmo de la potencia, el exponente, lo bajamos, y pasa a ser el coeficiente logaritmo, logaritmo en base de 10, de 5, partido de 3, ¿sí? esta fue la que aplicamos, lupa en 1, necesito despejar la x, ¿qué está haciendo este con la x? multiplicando, pasa a, dividir, entonces, nos quedaría de la siguiente manera, logaritmo, de, 1, más, raíz de 5, partido de 2, este bloquecito, dividido, la raya principal, logaritmo, de 5, partido de 3, ¿sí? y eso es, el valor de x, observemos una cosita, esta expresión, ¿cómo es? mayor que 0, positiva, este logaritmo, existe, esta expresión, ¿cómo es? mayor que 0, positiva, este logaritmo existe, entonces, la solución, esta es la correcta, si, reemplazamos los datos, vamos a obtener de que, x, va a ser igual a, 0,942, pero, la solución, correcta, la solución, exacta, es esta, la podemos dejar, indicada, para no votar, decimales, espero que te haya quedado claro, suscríbete, comparte la información, hasta la próxima. chk, la solución, ¡Gracias!